MÚSICA MÚSICA Teníamos que usar un pequeño set, no teníamos... Es un gran espacio para poderlo hacer, entonces se decidió por hacerlo de una forma, de un set virtual. Se vinieron varias opciones y la mejor solución fue el Tricaster. La gente en México se diseñó lo que es el foro, da un aspecto que es muy muy grande el lugar, pero realmente no, es uno de tres por tres, y creo que exagero. Y con eso es suficiente para dar, no sé, una profundidad y un aspecto que el lugar en donde se está elaborando todo es muy muy grande y no, es un lugar muy pequeño. El espacio que tenemos aquí es todo muy reducido porque no estaba pensado en un inicio para tener algo así. Las cámaras se colocaron, se dejaron ajustadas con diferentes zoom cada una y ya, se acabó, eso ya todo se controla desde aquí. Y ya a ver si soluciona mucho más porque no hay lugar para tener, digamos, ahí en estas dos cámaras, pues para tener a cámara ahora pues ya no hay espacio, ¿no? O es la cámara o el camagógrafo y pues mejor la cámara, ¿no? Me pidieron hacer un cambio, este, y pues bueno, como los archivos son PSD, mi laptop, este, pude modificar sin llevar a cabo todo un render, ¿no? Completo en, en el sistema que se hizo, este, pues en Photoshop lo pude modificar y ya lo importé al Tricaster y pues así se hizo la modificación en cinco minutos. Ah, digo, de la, así que la capacitación fue, me llevó un día y ya lo demás fue pues tratar de familiarizarme, ¿no? Dónde están los botones, cómo está todo y pues todo es, pues bastante lógico, ¿no? Todo, todo como está, este, pues es entenderle cómo es que, que trabaja y pues rapidísimo, no, sin ningún problema. Y acá mismo se puede, pues grabar todo, este, grabas todos tus clips, te grabas a ti mismo, bueno, en el programa, digo, no sé, digo, la verdad está muy, muy completo. Como contaba, en una de las grabaciones, este, estaba pasando algo allá con, tenía algunos problemas que no estaba llegando bien la señal X, pero, pues aquí estaba funcionando bien, digo, no me preocupe nada porque yo lo estoy grabando acá, este, tengo, pues, digamos, un backup de todo lo que se está haciendo, este, ya terminando la grabación, ya yo lo puedo mandar, si es que haya algún error a la cuestión de la grabación. Gracias a Tricaster, pues tuvimos una solución bastante buena, pues inmediata y, pues, bastante funcional.